Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero yo ya no quise porque es muy fuerte. A mi mamá le dije que respetara mi decisión, y pues la aceptó. ¿Qué le dijiste? Que ya no quería tratamiento. Sí, pues mejor. Este es el caso de un niño con cáncer que renuncia a quimioterapia. Su mamá lo apoya e internautas cumplen su más grande sueño. José Armando pidió a su mamá que respetara su decisión, pues luego de más de 120 quimioterapias, prefería divertirse. José Armando, con apenas 14 años cumplidos, tomó la decisión de abandonar el tratamiento de quimioterapias, que tendría que reiniciar para combatir la leucemia que le fue diagnosticada cuando tenía 5 años. El niño originario de Veracruz emprendió la lucha contra el cáncer desde muy temprana edad, recibiendo en este arduo proceso más de 120 quimioterapias. El tratamiento había surtido efecto hasta octubre del 2023, cuando el cáncer regresó, y le advirtieron que el tratamiento de quimioterapias tendría que ser retomado, aunque en esta ocasión sería de una forma más agresiva. Bajo estas circunstancias, José Armando, con la valentía que muchos quisieran, tomó la decisión de renunciar al tratamiento y mejor divertirse la vida. José Armando compartió que esta decisión la habló con su mamá, madre soltera de dos, quien terminó por apoyarlo luego de que él le pidió que respetara su decisión. La historia de José Armando en cuestión de horas le dio la vuelta a las redes sociales, donde, como ya es de costumbre, hicieron lo suyo y contribuyeron a que el menor cumpliera uno de sus más grandes sueños, tener una fiesta de cumpleaños. Y es que Armando compartió que sus cumpleaños se habían festejado siempre solo con un pastel, y él soñaba con una fiesta en grande, con payasos y con temática de su equipo favorito, el Cruz Azul. La magia sucedió y se hizo la fiesta con el apoyo de vecinos y voluntarios que se enteraron de la situación en redes sociales, donde además fueron compartidos videos del gran día. Además, José Armando fue consentido de la misma manera en su escuela secundaria, donde también hubo fiesta para celebrar su cumpleaños. Ahora solo queda cumplir uno de sus más grandes sueños, asistir a uno de los partidos de su equipo favorito. Este estaría en proceso de lograrse, pues de acuerdo con la cuenta de X Hablemos de Azul, aseguró en la Noria, ya están enterados del caso de José Armando, por lo que solo resta esperar para que lo sorprendan. Gracias. Gracias.